Yo quiero partir de lo que podríamos llamar una posición subjetiva frente a la gestión y se llama hacerse cargo. Hacerse cargo significa, como lo diría un colega mío, que las cosas tal vez no sean como yo quisiera que fueran, pero son como son. Y cuando yo digo que las cosas no son como yo quisiera que fueran, pero son como son, ese es el desafío que yo tengo frente a un tema de gestión. Dicho en otras palabras, tomando algo de lo que Margarita Poggi planteaba, los adolescentes serán o no como yo quisiera, la familia será o no como yo quisiera, el país es o no como yo quisiera, pero es el que es. Y frente al que es o al que yo veo como es, hacerse cargo significa que ese es el primer punto de partida frente a la gestión. Y el primer punto de partida se llama aceptación, que no es lo mismo que resignación y no es lo mismo que negación. La resignación da por hecho que nada puede hacerse porque ya todo está definido. En la aceptación, lo que leo es lo que creo que es y desde ese creer que es, es mi punto de partida para la acción, esa es la gestión. Entonces la primera posición subjetiva que para mí también es la primera posición de cualquier tipo de liderazgo, yo lo llamo condición primaria del liderazgo, es hacerse cargo. Si estoy en la escena en la que estoy es porque me hago cargo de que este es el desafío. Si ese desafío importa un vacío, es porque en ese vacío se instala un deseo. Y yo diría que la gestión es la transformación, si podemos colocarlo, es la transformación en acto de un deseo que la antecede. La gestión es hacer lo que un deseo que la precede, fuerza para que sea hecho. Ese deseo en términos educativos puede surgir de la política educativa, de la estrategia que se siga, inclusive de la planeación curricular. Puesto en la gestión, lo que hace es justamente colocar emocionalidad, liberinizar los vínculos, erotizar los vínculos en términos de lo que queremos hacer. Y eso se nota, se percibe en la temperatura de una organización antes que en los papeles de un documento. Y por lo tanto allí donde no hay deseo puesto, el nivel de resultados, el nivel de práctica desciende impresionantemente. Uno lo puede ver en el micromundo de un docente frente a los pibes. Allí donde está el deseo puesto en la tarea, en lo que quiere, lo que de algún modo se plantea, se genera un vínculo que en muchos casos supera la falta de recursos, las dificultades y las barreras que de algún modo se plantean. Hace muchos años Elliot Jackson, un sociólogo que trabajó en el tema de las organizaciones, decía que uno de los temas claves para entender y para evaluar lo que sería la calidad profesional en cualquier rubro, lo llamaba la valoración de la tarea. La valoración de la tarea es no más que hacer lo que quiero hacer y sentir que esto es útil. Cuando eso no existe, lo que ocurre es que el deseo va para otro lado. Entonces yo trabajo de esto, pero el deseo está puesto en cualquier otra cosa. Tan legítimo como cualquier otra. El problema es que el costo lo paga el vínculo donde el deseo se ha retirado. Entonces no es casual que pensemos que tal vez una de las cosas más inasibles, pero más importantes del rol en la gestión micro del docente o macro del político o del director, es cuánto deseo tiene puesto en la propia tarea. Y ya todavía no hablo ni de conocimientos, ni de capacidades, ni de competencias. O sea, cuánto quiere hacer lo que está haciendo. Y tal vez ese sea entonces uno de los primeros rubros que nos interesa de esa gestión. Gestión que dijimos que trabaja en los qué, perdón, trabaja en los cómo. Se introduce en la idea de vehiculizar aquello que se quiere hacer. Y este vehículo que se quiere hacer significa en última instancia frente a ese futuro deseado que nos plantea el deseo, hacer lo que va a ser ese futuro. Dicho de otra manera, en una mirada tradicional el futuro es eso que está allá o es eso que se nos viene. Nosotros podríamos decir que el futuro es eso que estamos haciendo exactamente ahora. Lo que va a ocurrir en ese lapso, en una gran parte está ocurriendo ahora. Porque lo que estamos haciendo ahora condiciona aquello que va a ocurrir en el futuro. El aula que se quiere construir o que se quiere tener, hace falta hacerla desde el momento que se construye. El equipo docente que uno quiere tener no es el que va a tener, sino el que está haciendo ahora. Ahora, lo que estamos haciendo en el presente, construye directamente el futuro que vamos a tener. En idioma es fácil de verlo. Yo no puedo dentro de 10 años decidir que ahora quiero aprender inglés y en ese momento saber inglés o cualquier otro idioma. Para que eso ocurra dentro de 10 años, hoy tengo que empezar. Entonces, la gestión lo que hace es construir futuro desde el presente. Y desde esa acción, ¿hasta acá me siguen? ¿Sí? Por supuesto que no es un futuro aleatorio, es un futuro que también uno se plantea. Creo que una gran parte de los comentarios que hacía Margarita Poggi es cómo establecer la brecha entre ese futuro deseado y esto que tenemos. Ese recorrido es el recorrido de la gestión. Lo que hace la gestión es recorrer la brecha entre aquello deseado del futuro y esto que tenemos en el presente. Para achicar esa brecha y recorrerla. Fíjense que para esto también es importante tener por lo menos una orientación de cuál es ese futuro, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque de no tenerlo, nuestras acciones estarían ligadas a un mero pragmatismo de hacer todos los días, pero no saber hacia dónde estamos yendo. Para eso es importante el sentido. Y por eso si no hagamos esta mínima experiencia. Ya que estamos después de un par de horas de hablar. ¿Pueden pararse un segundito? No les va a pasar nada. Todos, allá también. Pararse no quiere decir simultáneamente comentar. Bien, así como yo les digo que se paren, les voy a pedir dos cosas. Una que dejen las carpetas que tienen en los asientos. Y la segunda cosa es, aunque parezca mentira, cierren los ojos. Todos, 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 todos. Cuando yo les diga ya, cuando yo les diga ya, van a extender el brazo derecho y apuntar hacia dónde está el norte geográfico. Stop. Alto, alto, alto. Todavía no. Les pido, por favor, cuando yo digo ya, lo hacen y solamente cuando yo les pido, abran los ojos. Ya. Bien. Mantengan el brazo y abran los ojos. ¿Ustedes se imaginan si estamos dirigiendo el sistema para este lado? Ahora, quiero que se den cuenta de una cosa. Por un lado está, les quiero decir una cosa, yo tampoco lo sé. Después lo podemos averiguar. Ahora, ustedes se dieron cuenta de la dispersión que puede significar cuando todo el mundo va para otro lado. Eso muchas veces nos ocurre en las organizaciones cuando no tenemos claro ese futuro, esa visión, esa cuestión hacia dónde vamos de forma compartida. Entonces ocurre esto. Simplemente para tener la sensación, supongamos que el futuro esté mirando hacia ese escudo. Marquen todos para ese lado y vean lo que significa cuando toda una organización está caminando para el mismo lugar. Gracias. Dijimos también que nuestro tema en la gestión es un hacer. El hacer, el hacer que es subsidiario de esta visión, subsidiario de la política, subsidiario de los valores que queremos sostener, tiene que ver con que las cosas ocurran. Cuando decíamos este tema de que gestionar es hacer que las cosas suceden, es que vamos a ver la calidad de la gestión por las cosas que efectivamente ocurran o no. Y entonces ahí tenemos un foco en el hacer. Sin embargo, vale la pena hacer una distinción del hacer, de este hacer de la gestión. Pedro Guarechi, que es un educador brasileño, desarrolló una idea que a mí me pareció muy potente para entender esto del hacer. Él planteaba la idea de cuatro haceres, no uno. Entonces decía, hay uno, podemos colocar, gracias, donde uno dice hacer. Hacer es la actividad propia de un actor, de un sujeto en una organización. Y entonces decimos, bueno, esta es la que uno supone. Cuando dice que hacemos es lo que uno hace en términos concretos de acción. Pero también hay un no hacer, que también es una acción. Y esto también es importante, en qué momento hacer y en qué momento, entre comillas, no hacer. Recuerdo el título de un libro, de un artículo más que de un libro, cuyo título era muy interesante, tal vez más que todo el artículo. Se dedicaba a la gente que trabaja. Y entonces era una apelación a quienes conducen en el trabajo y se llama el artículo Déjenlos trabajar tranquilos. Y hay veces donde la sabiduría de quien conduce no tiene que ver con un hacer, sino con un no hacer. Y eso tiene que ver con generar el espacio para que el otro desarrolle la cosa sin que yo me meta en el medio. Casi como cuando la madre o el padre se meten en la pelea de dos hermanos y terminan los tres peleados, porque por algunas cosas vale la pena que se arreglen entre ellos y uno no tiene nada que hacer ahí. Saber no hacer es tan importante como saber hacer. Y a veces también la cuestión del hacer está vinculada a aquello que permitimos hacer o que impedimos hacer. Uno podría decir que cuando uno no hace nada frente a problemas de corrupción o de ética, está haciendo. No es que no hace, deja hacer. Y si uno deja hacer, está haciendo. Del mismo modo que cuando uno se planta en un no frente a un adolescente o a un chico, impidiendo hacer, también está haciendo. Y muchas veces haciendo a favor, aunque parezca lo contrario. Esto es, si hay un tema en la autoridad, que es lo que está cuestionado, es nuestra imposibilidad del no. Esa misma imposibilidad que a veces tenemos frente a los pibes, a los hijos o a los alumnos de un no. Pero no es un no que está vinculado a nuestro propio interés. Es un no vinculado al interés del otro. Y es curioso, porque para decir no hay que bancarse hasta el odio del otro, sabiendo que el reconocimiento de ese no puede venir muchos años después. Sin embargo, hay que tener una posición subjetiva para sostener el no. Eso es impedir hacer. Impedir hacer significa también un modo de hacer. ¿Dónde se ven estos cuatro niveles del hacer? En los efectos. Cualquiera de estos niveles tiene un efecto directo en los comportamientos, las conductas y los aprendizajes. Hacer, no hacer, impedir hacer o dejar hacer, todo tiene un efecto sobre las conductas y los comportamientos. Tal vez hemos estado demasiado vinculados a la idea de un hacer como única instancia. Sin embargo, tenemos que empezar a jugar con estas variables que también tienen efectos y a veces efectos bien significativos. Ahora, ese hacer que estamos planteando en la gestión, lo decía también muy claramente, se decía antes, está vinculado justamente a los resultados. Este es un término bien interesante, por lo menos en nuestra comunidad educativa, porque no siempre los resultados fueron un tema central de nuestras preocupaciones. Yo creo que los resultados ya no son un tema solo de la comunidad educativa, se han instalado como un tema realmente de nuestra demanda por cualquier tipo de gestión. Los resultados tienen una distinción clara con los objetivos. Los objetivos es lo que me propongo hacer. Los resultados es lo que efectivamente logro de esa proposición de hacer. No es casual que la legitimidad de lo que podríamos llamar la educación en general, en algún momento estaba planteada sobre los objetivos. ¿Quién iba a cuestionar los objetivos de la educación, en tanto se ocupaban del desarrollo, crecimiento, de nuevas generaciones, por decirlo así? El tema es que eso ha variado y la legitimación que tenemos socialmente no está vinculada a nuestros objetivos, está vinculada a nuestros resultados. Es decir, no lo que nos proponemos, sino lo que logramos. Bueno, no es otra cosa que lo que le pedimos a cualquier institución de la sociedad, sea el gobierno, sea una organización, le pedimos que haga lo que se propone hacer. Por eso los resultados se han instalado como un tema. Y si nosotros no definimos cuáles son los resultados, lo que va ocurriendo es que lo definen otros. Entre esos otros están los economistas, que definen resultados educativos a la luz de una mentalidad básicamente mercantilista. Nos podemos pelear con eso a menos que tengamos alternativa de cuáles son los resultados con los que nosotros nos comprometemos. Los resultados tienen otro problema, y es que con los objetivos yo puedo plantearlos y no encontrarme con una respuesta al final. Los resultados lo que me colocan es en el testeo de lo que efectivamente he logrado. Y entonces hay un nivel mayor de responsabilidad que crece. Por eso nos es tan difícil plantear resultados y no solo objetivos. Se entiende hasta acá, ¿no? Ahora, entendamos también, desde mi punto de vista por lo menos, que el término de resultados tiene por lo menos varias acepciones. Porque estaríamos hablando a nivel de la escuela de por lo menos cuatro dimensiones de resultados. Algo de esto también, y eso es confluente con lo que decía Margarita. Un resultado es el resultado sustantivo, lo que podríamos llamar los procesos de aprendizaje. Esos son los resultados en los alumnos. Y ahí está vinculado aquello que nos proponemos con lo que efectivamente logramos. Hay otro resultado, otra dimensión de resultados, que la llamamos la dimensión de los resultados de la organización educativa. Y esto quiere decir que, especialmente para quienes dirigen las escuelas, para quienes están a cargo de los centros escolares, hay un resultado que es la calidad, no solo de la educación en cuanto al proceso educativo, sino de la calidad organizacional que tienen. Si es verdad, y quiero enlazar con la conversación que tuvieron antes, que el clima, por ejemplo, de una escuela, es un factor crítico de calidad, la pregunta es, ¿cuáles son los contextos que ese director, ese equipo van a generar para tal o cual clima? Y ahí tenemos resultados de la organización como tal. Tenemos resultados de la organización en términos de cuánto la organización aprende, además de lo que aprenden los alumnos. ¿Cuánto nos sirven los errores que tenemos para transformarlos en aprendizajes a nivel de docentes y cómo se capitaliza en la organización? Hoy se lo llama esto gestión del conocimiento. ¿Cuántas son las experiencias que registramos y que pueden ser aprovechadas por otros docentes y que quedan instaladas en la escuela o se van con el docente? Ahí estamos hablando de los resultados para la organización. Y recuerden que en todo caso, uno podría, para la organización, casi tomar el tema del error como fuente de aprendizaje. Y acá hay una distinción que me gustaría hacer, la distinción entre el error recurrente y el error inédito. El error recurrente es ese error que cometemos una y otra vez y de lo cual no aprendemos nada. En la Argentina tenemos una larga historia de errores recurrentes por lo cual les repetimos una y otra vez, muchas veces, los mismos problemas. En cambio, el error inédito es el error costo de la innovación, de la creación y de la exploración. No hay creación, innovación, exploración sin lo que llamamos el error inédito. Es ese error que se comete por primera vez cuando uno está probando algo. No hay posibilidad de instalar algo nuevo si yo no cometo algún error como fuente de aprendizaje. Y ahí viene también una conducta organizacional. ¿En qué medida sanciono o celebro el error inédito? Bueno, en general la administración pública se ha caracterizado por sancionar los errores inéditos y la gente aprende rápido. Si el costo de innovar es que me peguen un palo por la cabeza, me quedo quieto en el molde, para decirlo académicamente. Entonces se transforma en el que habla pierde, en el que prueba también. Y esta es una manera clara de asesinar todo proceso de innovación y de exploración. Con el pago del error inédito o tirando con la historia en la cabeza. Esto ya lo intentamos hacer y nunca salió, ¿cómo te va a salir a vos? Es terrible porque si le sale al otro y no a mí, lo que quiere decir es que el problema fue yo. Bueno, esa es otra historia. Tenemos entonces resultados de la organización, resultados sustantivos. Resultados para la gente que trabaja en la organización. En este caso los docentes, la gente de maestranza, todos los que están en la organización. ¿Qué resultados tienen ellos? Tanto algo que excede la organización o la escuela como los salarios que están dentro de eso, para el sistema vale la pena incluirlo, como los resultados de desarrollo, crecimiento y movilidad. ¿Qué tipo de desafío uno encuentra en la escuela? Desde el punto de vista personal uno podría decir es muy difícil sostener el deseo durante décadas frente a un grado, frente a un grupo de chicos. ¿Qué se hace para renovar esa energía? ¿Qué se hace para renovar ese deseo? ¿Cómo se plantean nuevos desafíos? ¿Cómo se trabaja para generar nuevas posibilidades frente a la gente que trabaja y no solamente en el desgaste continuo de lo que se da y lo que se siente que no se recibe? Hay algo de esa ecuación que tiene que ver con los resultados para la gente. Y digo esto porque muchas veces puede haber muy buenos resultados en los alumnos y pésimos resultados en los docentes en términos de haber dado todo y recibido bastante poco. O a veces hay buenos resultados en alguna gente y pésimos resultados educativos. Ejemplo, funcionarios que de algún modo no han cumplido o no han alcanzado grandes resultados y sin embargo son ascendidos. Ahí tenemos un problema. No siempre, no ocurre ni en Córdoba ni en Buenos Aires, estoy hablando de ejemplos de otro mundo. De otro lugar. Porque estoy diciendo, el cuarto por supuesto es los resultados vinculados a la comunidad en la que estoy, es decir, cuál es la contribución, cuál es, y especialmente en lugares de mayor criticidad. Lo importante de estos cuatro resultados, primero es abrir la idea de que resultados no es solamente resultados de los alumnos. Lo segundo es que estos resultados pueden tener armonía o desarmonía. Por eso digo que puede haber resultados en un caso y no en otros. La idea justamente es cómo ir trabajando en este modelo de resultados que de algún modo estamos planteando. ¿Podemos avanzar un poquitito? Acá tenemos entonces estos cuatro resultados que estamos planteando. Resultados sustantivos, resultados de la organización educativa, resultados de la gente y resultados sociales. De todas maneras, estamos siempre en esta idea de los resultados y diría que en un piso de confianza y de credibilidad, los resultados son el gran motor de la confianza. Lo que genera un proceso de renovación de confianza son los resultados que obtenemos. Tanto como el hecho del cobro de un salario en el último día del mes o el primero o el siguiente, genera la confianza en que el sistema está funcionando. Cuando eso no ocurre, también se cae el sistema. O sea, los resultados son palanca de credibilidad o palanca de desconfianza. Y ahí tenemos un desafío sumamente importante en cómo lo generamos. ¿Podemos avanzar un poquitito más? A partir de eso, es que nos podemos plantear esta idea, que la gestión es finalmente hacer que esas cosas sucedan. Esos son los resultados. Pero decimos en una coherencia, en una coherencia procesual. Y acá también nos importa mucho, especialmente en el terreno educativo. Porque uno podría alcanzar resultados de muchas maneras. Algunas, para decirlo así, non-sancas. Hubo un general de la dictadura en una de las provincias argentinas que planteaba que él podía resolver el tema de la pobreza muy rápidamente. Y lo intentó y lo hizo. El problema de la pobreza, el problema de las estadísticas de la pobreza en su propia provincia. Agarró a todos los pobres y los llevó a otra provincia. Y no es una anécdota, ni es una metáfora. Es una trágica decisión de gestión. Los resultados bajaron el nivel de pobreza enormemente en esa provincia. El problema era el modo en que lo logró. Y ahí estamos hablando de la ética procesual. No importa solo los resultados en términos de lo logrado, sino cómo fue logrado. Porque si no instalo la idea del debate acerca de esa ética de cómo logro los resultados, se trata de un pragmatismo total, casi maquiavélico, en el sentido que importan los fines independientemente de los medios. Y acá el tema de los medios, los procesos, se colocan en el mismo nivel de importancia que los resultados estrictos en sí mismos. Entonces, el proceso por el que logro ese tipo de cosas es tan importante como eso. Hubo muchas leyes en la Argentina, algunas que ustedes seguramente van a recordar, que pueden haber sido muy importantes en cuanto al contenido y a veces se sancionaron. El problema es cómo se sancionaron y cómo se logró esa votación. Cuando se plantea ese problema, se deslegitima también lo valorable que tiene el resultado. Entonces, para nosotros tenemos un doble desafío. Desde la gestión. Hacerse cargo de que las cosas sucedan, pero no de cualquier manera, sino de una manera que éticamente podamos responder y subsidiaria de los valores que sostenemos. Avancemos un paso más. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿quién gestiona? Y nosotros decimos que gestionan dos grandes, tenemos dos palancas de gestión. Las dos palancas son las que mueven la gestión en términos de que las cosas sucedan hacia un futuro deseado más o menos compartido como el que planteamos. Uno es la gente y la otra es el sistema y la cultura. Esas son las dos cosas que gestionan, querramos o no. Vamos a la gente. Y acá tenemos una distinción por hacer que, a mi modo de ver y simplemente como propuesta, nos da una pista de por dónde tenemos que avanzar. Cuando decimos que la gente gestiona, es obvio, ¿quién gestiona? El director, el ministro, el director, el maestro, cada uno en el ámbito que de algún modo desarrolla su gestión, en el dominio, en el alcance. Ahora, cuando decimos esto, estamos obviando algo que hoy a nosotros nos es muy importante discriminar para saber cómo trabajar y es la distinción entre el sujeto, el actor y el observador participante. Si ustedes me siguen, lo digo de esta manera. Cuando hablamos de gente en las escuelas a nivel de gestión, estamos hablando de un consolidado que si uno desagrega, lo que va a encontrar es un sujeto, un actor y un observador. Cada uno de ustedes es todo eso al mismo tiempo. Cada uno de nosotros es todo eso al mismo tiempo. ¿Qué es el actor? El actor es el cargo que desempeñamos en la gestión. Y es un actor porque es un papel que uno cumple en un escenario determinado. De ahí viene la palabra persona, actor en el teatro griego, es el que cumple un papel. ¿Por qué es importante? Bueno, porque se sabe que si uno es ministro, otro es director y otro es docente, es más o menos claro qué es lo que se puede esperar, pedir de cada uno de estos roles y cómo interactuar. Eso nos plantea el actor. El actor es ese rol prescripto que tiene dentro de una organización o un sistema. El sujeto es la persona que ocupa ese rol, ese cargo en la organización o el sistema. Y de hecho, cada uno de nosotros tiene múltiples roles, múltiples actores, en múltiples escenarios. Pero sigue siendo la misma persona. Aún cuando hay cambios en los comportamientos de acuerdo a los contextos, uno no se comporta igual en la escuela que en la casa. Por eso le dicen, no te creas que estés en la escuela. Acá, especialmente para los directores, ministros, esas cosas. Pero en fin, uno sigue siendo el mismo, más o menos. Ahora, tengamos estos dos presentes, estos dos dimensiones, estas dos distinciones, ¿por qué son importantes? Porque tal como se están presentando en los contextos sociales, organizacionales, en general, una de las cosas que está cayendo en la legitimidad es el actor. Una de las cosas que de algún modo está virando enormemente, y en la escuela es muy visible, es el lugar de poder del actor. No de autoridad formal, sino de poder real. Si ustedes recuerdan, yo sí porque soy más grande, cuando uno lo llamaban a la oficina de la directora, temblaba el mundo. Ni hablar si llamaban a los padres y presentarse ante ese uniforme almidonado y era todo un tema, independientemente de quién era la persona. El uniforme estaba por delante, ese es el actor. El rol estaba por delante y hablar ante una directora, un supervisor, ministro o presidente era una cuestión, pero en cualquier ámbito. Frente a un médico, por decirlo de otro modo. Hoy la gente va al médico y después de consultarlo va a internet a ver si coincide o no coincide. Y va a internet porque ya el tema del actor como modelo ha caído fuertemente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Un fenómeno interesante. Y el fenómeno interesante es que se ha potenciado el sujeto. Se ha potenciado quién es la persona que ocupa ese rol. En otras palabras, el respeto no está ligado directamente al rol, sino a la persona que ocupa ese rol. La credibilidad no está tanto en el rol, sino en quién es la persona que ocupa ese rol. Ser director es una pequeña puerta de entrada al poder, porque el poder real va a estar dado por la persona que ocupa ese rol. Y del mismo modo que un director tiene poca incidencia en su gestión en la escuela, otro puede tener una incidencia enorme desde el lugar del sujeto que está haciendo. Y ahí es donde empieza a emerger el sujeto como un tema clave en la capacidad de gestionar sistemas de trabajo, sistemas educativos, etc. Ahora, eso no quiere decir que no haya que considerar todo lo demás, por eso hablamos del sistema, etc. Pero pongámonos en el sujeto. ¿Y por qué? Porque tal vez va a ser muy distinto, según la historia y linaje que cada uno portemos, nuestra posibilidad de gestionar. No es lo mismo la persona que vivió de determinada manera que otra que vivió de otra manera. No es lo mismo la gente que tiene cierto tipo de calidad de relaciones, de vínculos abiertos en el mundo, que la que no lo tiene. No es lo mismo la gente que tiene cierta contención de su familia que la que no lo tiene. No es lo mismo la gente que ha participado, por ejemplo, en equipos deportivos, que el que no ha participado, o en experiencias. Todo eso es el sujeto. Y con todo eso uno va todos los días al trabajo que tiene. O con todo eso no va. Y por eso antes se decía que hay que dejar las emociones antes de entrar al lugar de trabajo y uno diría, hoy se las lleva a puestas. Esto nos da una muy buena pista, y esto es una hipótesis que yo estoy trabajando, para pensar que la formación a nivel de docentes, de gente que gestiona, cada vez que tiene que dirigirse mucho más al sujeto que al actor. No porque el actor no sea importante. Esto es lo que se llama técnicamente competencias técnicas, que son las competencias estrictas del trabajo que yo hago. Pero ese es el umbral. Lo que hace la diferencia son las competencias genéricas, que son las competencias emocionales, personales, de escucha, de palabra, de contacto, de relación social. Eso es lo que hace la diferencia. Y si yo voy más lejos, diría que hoy, aquello que tiene que dar la educación, hoy, en este clima, en esta sociedad, está mucho más vinculado al encuentro, a la relación, al vínculo, que a todos los saberes que hoy están mucho más distribuidos fuera de la escuela que a veces en la escuela. Y si estuviéramos más preocupados por el sujeto, tal vez encontraremos una fuente de potencia en la acción educativa. Tercer dimensión, la del observador. Permítanme simplemente esto, porque yo lo llamo a esto un antídoto contra la soberbia. La idea de que somos observadores, todos, parciales y ciegos, está vinculado al lugar que ocupamos en una organización. Cuando decimos que somos observadores es que miramos al mundo desde el sujeto y el actor que estamos siendo. Y esa mirada tiene una gran potencia en lo que vemos y una gran ceguera en lo que no vemos. Por eso, si le preguntamos al portero de la escuela cómo ve la escuela, y al director y a un padre, los tres van a tener miradas distintas. Entonces la pregunta es que, ¿se equivocan? No, es que la miran desde el actor distinto que son, inclusive desde el sujeto que estamos siendo. Es posible que si yo diga la palabra reestructuración en el sistema educativo, todo el mundo empieza a pensar a quién van a echar. Lo más importante es que de acuerdo a lo que miramos, así actuamos. Cuando vemos a un pibe que no aprende nada y nunca va a aprender, no va a aprender porque las acciones que vamos a tener son las que nos dicen que ese observador está viendo. A ese mismo pibe lo ve alguien como una posibilidad de hacer algo distinto y actúa de manera distinta. Entonces reconocer nuestro observador parcial es condición de gestión. Si no, no hay necesidad de equipo. El equipo surge en el primer reconocimiento de que nadie está mirando la totalidad de la película y que necesitamos de los otros para mirar por lo menos, escuchen bien, ni siquiera todas, por lo menos más de la película que yo estoy viendo. Es más, un maestro que ingresa a trabajar va a mirar la escuela de un modo totalmente distinto al docente que tiene 25 años. Es la misma escuela, pero los ojos son distintos. Y como los ojos son distintos, la operación va a ser distinta. Depende de lo que veamos, así actuamos. Entonces el primer registro de quien gestiona es qué tipo de observador soy yo en estos momentos. Fíjense que hay dos juicios que surgen del observador que soy. A uno lo llamamos juicio de facticidad y otro juicio de posibilidad. Los juicios de facticidad en el lenguaje son los juicios de los hechos. Y los juicios de posibilidad son los juicios de algo que es de una manera pero puede hacer de otra, por lo tanto no es un hecho. Un juicio de facticidad, no está bien decirlo a esta hora del día frente al almuerzo, pero no tengo otra posibilidad, es no vamos a morir. Es así. En algún momento va a ocurrir, cuando más tarde mejor, pero esto es un hecho. Inmodificable. Hay otro juicio de facticidad que la gente lo ve distinto. Por ejemplo, también crecemos y envejecemos. Bueno, hay mucha gente que se resiste a ver este juicio. Pero es así. Ahora, hay juicios de posibilidad, que son los juicios que dicen que una cosa es de esta manera pero podría ser de otra. Toda la invención tecnológica está basada sobre estos juicios. Allí donde alguien decía que solo los pájaros pueden volar, alguien veía que podía ser de otra manera. Allí donde decía que uno no puede comunicarse a tantos kilómetros de distancia, hoy nos comunicamos por Skype, por lo que fuera, y esos son juicios de posibilidad. Allí donde decía que este pibe, como le decían a Einstein, no va a llegar a ningún lado, otro o él mismo vio un juicio de posibilidad distinto. El liderazgo se caracteriza por ver juicio de posibilidad donde casi todo el mundo ve juicio de facticidad. El liderazgo se caracteriza por ver la posibilidad donde donde creen que el libro está cerrado y ya no se puede hacer más nada. Nuestro propio observador nos lleva a emitir juicios de posibilidad o facticidad, pero lo interesante es que necesitamos de los dos. Y por eso no se puede gestionar desde la soledad. Se gestiona desde los colectivos, hablando de la gente, para incluir el sujeto, el actor y el observador. El otro nivel de gestión es el sistema y la cultura. Esto remite al carácter de lo que Maturana en algún momento llamaba el carácter autopoietico, autoconstructivo de las organizaciones. Los sistemas terminan por gestionar más allá de lo que los actores sujetos quieren. Uno de los problemas que tenemos es que los sistemas en los cuales estamos, por un lado, protegen la discrecionalidad, por otro lado, asfixian la creatividad. Ejemplo, yo le estoy pidiendo a un director que se haga cargo de los resultados de su escuela, pero no puede elegir la gente que trabaja. También es cierto que tengo que proteger el lugar de trabajo y la continuidad de trabajo de los docentes, pero tengo que encontrar alguna fórmula en el sistema que me diga que las dos cosas son importantes, no una sola. No sé si es clara. No puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra, no puedo hacer tal otra, entonces la pregunta es qué puedo hacer. Bueno, hace unos años un tipo absolutamente muy argentino, muy de Buenos Aires, que el arquitecto Livingston escribió un libro que se llama Memoria de un funcionario público. Él decía, hay que moverse casi en la transgresión y en los intersticios para poder hacer algo, con las consecuencias, riesgos que esto tiene. Ahora, si uno no hace nada, puede seguir avanzando en el sistema sin ningún problema. El problema es que si uno hace y lo pescan... Entonces digamos, y acá nos viene un desafío importante, especialmente a niveles políticos, pero también a nivel de la escuela. ¿Cómo hacemos para diseñar sistemas que lideren una gestión en términos de cuidado, por un lado, de aquello que es lo público, y por otro lado, espacios para la creación, la espontaneidad y la respuesta localizada de cosas que no se pueden pensar desde un ministerio para la última escuela que está en algún lugar de la provincia. Y que tienen que tener la libertad para poder operar. Yo soy un ejemplo patético de esta situación. A los 20 años me recibí de profesor de educación física. A los 21 gané un concurso de titularidad por ningún mérito, más que porque no había otros. Era así. Por la ausencia. Era así. Había muy pocos y ganamos todos. Si yo no hubiera renunciado a los 5 o 6 años, porque empecé a hacer otras cosas, hasta el día de hoy podría tener la titularidad, salvo que le pegue a un chico, que me vean, me filmen, registren y que haya 25 juros. Yo digo, y créanme, que también este tema nos ata. A menos que encontremos nuevas fórmulas de sistemas y de políticas que reconozcan el cuidado de la cosa pública, los procedimientos y al mismo tiempo el espacio que supone darle responsabilidad por los resultados a quienes dirigen, a quienes coordinan y al mismo tiempo que puedan tener la posibilidad de tener responsabilidad y autoridad para poder hacerlo. Bueno, acá tenemos un problema con el sistema. Pero el sistema nos genera casi algo que cuando uno dice, bueno, si yo fuera director haría tal y cual cosa, si yo fuera ministro haría tal y cual cosa. Cuando uno ocupa el escritorio y dice, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, y esto no lo hagas porque esto no lo hagas, tenemos un problema. Ahí el sistema nos está condicionando. El sistema son los procedimientos administrativos, económicos, financieros, legales de un sistema público. Y ahí tenemos un trabajo de gestión por hacer. Tanto como en el caso del sujeto, el actor y el observador. ¿Hasta que más o menos es claro? Y por supuesto tenemos un intangible que se llama la cultura. La cultura, decía Jane, un autor americano, uno de los que mejor hizo el puente entre una cultura muy americana y algunas cosas de Latinoamérica, decía, en realidad toda estrategia está forzada por una cultura determinada. Y eso quiere decir que nosotros estamos tomados por ciertos valores, culturas, modos de hacer las cosas, que a veces nos fuerzan hacia un lugar determinado, a menos que también repensemos que la cultura es una creación humana y justamente por su nombre lo indica, no es parte de la naturaleza. La cultura se ve hasta en las expresiones, recordemos, usted hace millones de años, en la película, creo que era Plata Dulce, termina con Lupi en la cárcel diciendo, bueno, siempre que llovió paró. También es una forma de expresión de la cultura, bueno, en algún modo se va a resolver. La cultura tiene que ver no solamente con la gran cultura, sino con la cultura institucional. Hemos visto también experiencias donde el tipo de valores, el tipo de cultura, el tipo de comportamientos que se siguen es porque hay un clima determinado para eso. Y la cultura tiene un tema, es viral, se reproduce de un modo impresionante. Para un lado o para el otro. Ejemplo muy chiquito. De acuerdo a cómo nosotros recibimos a los nuevos que entran a una institución, esos nuevos van a recibir a los que van a ser nuevos después. Ese modo pequeño es el modo en que se va instalando cultura. El modo en que de algún modo cada nueva gestión tiene que empezar de cero para diferenciarse de la anterior, no reconociendo los avances que esto tiene y si lo reconoce les cambia el nombre para que sean de la nueva. Entonces, eso también es una cultura, que es la cultura del desprecio por el trabajo de la historia y del pasado. Y la verdad es que somos todos inquilinos en la gestión de un poder y una autoridad que nos precede y nos va a continuar. Si pensamos en esos términos, ni empezamos con lo que hicimos, ni terminamos con lo que vamos a hacer. Porque seguramente muchas de las cosas que ustedes están haciendo ahora pueden tener algún efecto aun cuando uno no esté frente a la gestión. Pero ese es el proceso de la vida. Si nuestra cultura es empieza y termina conmigo, también así nos va en el desperdicio de los esfuerzos, los dineros y los esfuerzos que se han tenido. Entonces la cultura es un elemento que gestiona en sí mismo. Para nosotros todavía, aunque parezca mentira, el tiempo no es oro. El tiempo no es oro. Cuando el sujeto, actor, sistema, cultura. Y el último tema que vamos a tocar, dos temitas muy chiquititos nada más, es cómo esto lo planteamos en términos de los movimientos de la gestión. ¿Podemos? Y si uno pudiese definir los tiempos en que se mueve la gestión, yo diría que son cuatro tiempos en donde van a encontrar todas las tareas que están haciendo o van a hacer desde la gestión. Primero, recuerden, en analizar lo que pasa hoy. Y en ese sentido, podemos seguir, por favor, vamos a tener una flecha mirada hacia el futuro. ¿Ahí qué es lo que estamos haciendo? ¿Podemos seguir, por favor? Capacitando, visionando, planeando, diseñando. Todo eso está mirando hacia el futuro. No hace falta que lo escriban como ustedes quieran. Lo que les digo, este material va a llegar, lo que importa mucho más es que participemos en la conversación. O sea, todo lo que hago hacia adelante tiene que ver con capacitar, perdón, capacitar, diseñar, esto de mirar, todo eso es hacia adelante. Sigamos un poquitito. Hacia atrás, mirando hacia atrás, lo que vamos a hacer es aprendiendo de lo que hicimos. ¿Se acuerdan de este error inédito? Evaluando los resultados, registrando la historia. hacia adelante, hacia atrás, seguimos hacia afuera. Cuando decimos hacia afuera, lo que estamos haciendo es distribuyendo, reasignando tareas, dando tareas, al mismo tiempo tenemos que empoderar. ¿Se acuerdan de esto del sistema? Empoderar significa dar poder a la gente para que haga las cosas. Sosteniendo, fortificando y al mismo tiempo tejiendo relaciones con la comunidad. Eso es hacia afuera. Y hacia adentro, lo que tenemos que hacer es coordinar lo que distribuimos, haciendo equipo, articulando, conteniendo. ¿Podemos ponerlas todas? Si pudiéramos... No, no, la que viene, la que viene lo va a mostrar. Entonces, si pudiéramos sintetizarlo, dijimos, desde el presente, hacia el pasado y atrás, hacia el futuro y adelante, hacia afuera y hacia adentro. Esos son los cuatro movimientos que tiene cualquier gestión. Y en cada uno de esos movimientos tenemos tarea por hacer. Especialmente la del futuro, que eso significa la educación. Por eso me gustaría terminar, con eso termino, con algo que dijo un educador que no tiene que ver con la escuela, pero no por eso es menos educador. Decía Woody Allen, me importa el futuro porque es allí donde pasaré el resto de mis días. Gracias. Dijimos que hay dos tipos de errores, errores recurrentes y errores inéditos. Los errores inéditos son aquellos que se cometen... A ver, los hermanos Wright fueron los primeros que volaron. Los brasileños dicen que fue Santos Dumont y hay una pelea sobre eso. La pregunta es, ¿fueron los primeros que volaron o fueron la consecuencia de enorme cantidad de errores inéditos que sirvieron para que ellos volaran? Esa es la respuesta. No pudieron volar sin que muchos otros probaran y se equivocaran. Acá es donde viene claramente el desafío del sujeto. Y créanme que hay un testimonio para eso. Todos vivimos en el mismo sistema educativo. Todos vivimos con las mismas restricciones que hemos planteado. Sin embargo, tenemos que admitir primero que no todas las escuelas, no todos los directores, no todos los docentes responden con igual calidad a ese sistema. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, si el sistema es el mismo, lo que ha cambiado no es el sistema, sino el sujeto y el actor que trabaja con ese sistema. Entonces la pregunta es, no la pregunta, invirtamos en quiénes estamos siendo, con quiénes contamos. ¿Qué recursos podemos potenciar para ser no solamente solos, sino con otros? Lo que les voy a mostrar es una película que dura no más de dos minutos. Y les voy a pedir una consigna para hacer allá con este grupo. ¿De acuerdo? Todos tienen que cumplir exactamente lo que yo les planteo para entender un poco el ejercicio. Este grupo hacia acá, lo que va a ver solamente es, lo que les voy a pedir es que ustedes vean, en este ejercicio, dura un minuto y pico, hay un grupo de chicos de camisa negra o de remera negra que se pasan una pelota frente a un ascensor. Muy bien. Lo que a ustedes les voy a pedir a todos, la gente del conurbano y ustedes, que cuenten la cantidad de pases que se hacen. Me tienen que decir después la cantidad de pases que se hacen con la pelota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde lleguen? No pueden hablar, ¿eh? Muy bien. Hasta acá. No prendan la luz. ¿Cuántos? Vamos a tomar algunos de referencia. De allá, Gabriela. ¿Cuántos, Gabriela? 12. 18. 11. 13. Déjenme que yo pregunte, déjenme que yo pregunte. 12. 6. ¿Al fondo? 12. 9. Entre 9 y veo 12, ¿alguien más que contó más? ¿Cuántos? 18. ¿Está bien? Entre 9 y 18 fueron los pases. ¿Alguno contó menos de 9? Sí. Sí. 4. 4. Parece el INDEC. Sí. Y más de 18. Bien. ¿Está bien hasta acá? De acá para allá. Ustedes vieron todo el video. Entonces tengo varias preguntas para hacer. Uy, perdón. Lo de cabeza negra. Lo de cabeza negra. Sí, sí. Está bien. Está perfecto. Está perfecto. Está muy bien. Por favor. Por favor. Ustedes no pueden hablar. Tengo algunas preguntas para hacerle tu nombre. Perdón. Sí. Sí. Marcos. Marcos. Tu opinión sobre la gente disfrazada. No, 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 nada. Ni idea, ni idea. Tu nombre, perdón. Sí. Silvia. Tu opinión sobre los gorilas. Sobre los gorilas. No tenés opinión. No tenés opinión. Opinión sobre los chimpancés. Son animales. ¿Cuánto hace que no veas un chimpancé? Mucho. Más de un día. El último que viste. Hace mucho en una película. Vamos a ver ahora, para toda esta gente, algo que puede ser que haya ocurrido. Las preguntas que yo les hacía eran muy locas. No. Me tiene que decir si es la misma filmación este grupo. Si es la misma filmación. No es la misma filmación. ¿No me decías que hace un año que no veías un gorila? ¿Y vos no veías ningún disfrazado hace mucho tiempo? Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que ese mismo disfrazado, gorila, chimpancé o como fuera, pasara por delante nuestro, nos hiciera así, casi saludara, pasara, sé que algunos de ustedes lo pudieron ver, la mayoría seguramente que no, les advierto que cuando yo vi este video tampoco lo vi. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? Si estaba ahí. Es más, si yo le hubiera preguntado a tu nombre, a Susana, Susana, vos hubieras afirmado que no había ningún gorila disfrazado. Si, es más, ese gorila mató a alguien, hubiera afirmado algo que no hubo nada, no, yo afirmo que no había nada. Y lo hubiera afirmado. Con una sola salvedad. No está mal que ella afirme eso, solamente le faltarían dos palabras, que son claves en la idea del observador parcial que somos. Se llama, para mí no había nadie. Y la diferencia abre un mundo totalmente, epistemológicamente diferente. Entre para mí no había disfrazado o gorila, o no había gorila ni disfrazado porque yo no lo vi. Considerando que si yo no lo veo, no existe. Asumimos el lugar de observador parcial que tenemos, sólo cuando incluimos el hecho de que yo no lo vea, no quiere decir que no exista. Porque otro puede ver lo que yo no veo. Pero si yo le pediría a cualquiera de este grupo que me diga cuántos pases hubo, la mayoría estaría en dificultades. Porque ellos tenían una visión de conjunto que de algún modo negaba la visión parcial y particular de los pases que ustedes tenían. Ahora, fíjense lo que es un equipo trabajando. Si yo pudiera incluir la visión de este grupo con la visión de ese grupo, tendría un acercamiento bastante más grande a lo que estamos viendo. Nuestro gran problema es que nosotros creemos que aquello que vemos es lo único que existe sólo porque lo vemos nosotros. Y acá hay dos visiones interesantes para el sistema educativo. Esta es una visión de conjunto tan importante como la visión particular que tiene el que está en la última frontera de la experiencia concreta. Si yo veo la educación desde allá arriba, veo una cantidad de cosas, pero dejo de ver otras. Pero si yo veo la educación sólo desde lo que me pasa a mí, me olvido de lo que está pasando en el conjunto. En esa articulación me parece que vale la pena trabajar. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.